Llevo estaba en cuartelado. Estaba haciendo tres meses de incorporado, claro. Y ya le avisaron que se preparaban, que se formaba la guerra, una vez que se terminó todo el preparamiento. Le venció el día, le dicen, en tal día van a venir el ataque, colocaron los radares, listo. Y al otro día de la madrugada, es a las 4 de la mañana, y aparecen los aviones. Bueno, ataque, un ataque. Y después, todo el día tranqui. Y otra vez a la madrugada, nuevamente. Y ahí ya hay que estar apostado. No hacer fuego, no encender cigarro, nada. Es locura. La rendición fue de que el derrote de la isla, cuando ya atacaron y listo. Y ya vinieron, como quien dice, lo sacan a tiro de ahí, le rompieron el radar. Dicen, nosotros lo quedamos sin comunicación. Ahí, en Bolívar, ya le dijeron que no tenía. Yo casualmente atendí el comunicador. Me dice el manga de Thatcher que se retiraran en ese día cinco minutos, si no, le pasaban. Directamente lo agarraban todo, lo mataban. Directamente nosotros fuimos... Lo cuartelaron ahí. Directamente fuimos ahí, donde le sacaron el arma. Le quitaron todo el arma. En un caso. Había un... Forma una escuelita, así. Ahí le sacaban por ventanilla, le tenía que ir entregando. Y después... Agarran todo... En columna. Listo. Prisionero. Yo lo que me recuerdo... Dar este... Lo ataque. Porque caían... Un... A dos metros. Un metro y medio por ahí. Lo que jodía tanto la izquierda, arriba del... Del pozorro. Pero lo que sí que tenía buena... Estaba bien preparado el pozorro. Pero quemaba, eh. Humiaba el brazo. No, el miedo no era tanto. Lo que cuando... Le dijeron que... Lo iban a... Matar ahí en el Gatón. O no lo tenían cerrado. Un qué? Un mejante. ¿Qué te puedo decir? Éramos... Seis mil, parece que es lo que estábamos. Prisionero. Prisionero, todo. Algunos la ligaron ahí loca o... Lo que... Contestaban algo. Le pegaban. Lo que. No. 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 No.